Sonido Constelación 82 El de las cumbias de alto nivel Juan Uriel Reyes Olivo Juan Uriel Reyes Olivo Mejor conocido como Uriel Reyes Nació el 24 de julio de 1982 En Santiago Colcingo Desde los 8 años radicando Desde los 8 años radicando Al sur de la capital de Puebla Balcones del Sur El 12 de octubre del 2012 Inicia este proyecto Esto que tú ya conoces Sonido Constelación 82 Conocemos las subidas Las bajas Hemos empezado desde como empiezan Los grandes de la música solidera Desde abajo Sabemos lo que es sufrir Llorar El dolor En el año 2012 Tuvimos nuestro primer evento Ahora Nos hemos consolidado como uno de los sonidos Más sobresalientes del estado de Puebla La revelación del sur de Puebla Las cumbias de alto nivel Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Constelación 82 Tú estás a punto de experimentar A uno de los sonidos que ha sabido superar los obstáculos Que sabe hacerte bailar Y vibrar tu corazón Las cumbias de alto nivel Uriel Reyes Gracias al equipo Capaz y comprometido Él está más chingón Y vienes 82 No somos un sonido con suerte Mucho menos de moda Somos el sonido que sabe de dónde viene Y a dónde va Simplemente Constelación 82 En estos momentos Iniciamos Iniciamos Constelación 82 La revelación Del sur de Puebla Esta es la música De Uriel Reyes Infieles 82 Constelación 82 El staff más chingón Infieles 82 Constelación 82 Reyes